Eso somos nosotros, bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Gracias por acompañarnos siempre, también por escribir. Tenemos un gran invitado hoy, ya lo voy a presentar tranquilos, con calma. Me gusta ir presentándolo de a poco. De hecho hay como dos modos para presentar a nuestro gran invitado de hoy. Es un modo austero, modo económico o modo, es el que se merece, modo bronce. Pero no bronce, parte del presente. Pero esperen, ¿estoy para presentar primero a Adriana Amado? Sí, está Adriana Amado, muy bien. ¿Cómo andan? Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches, me puse el saco porque correspondía por la visita. Y ahora vamos a presentar a la visita. Miren la visita, ustedes presenten... Miren esto ya, por favor, ahí está. Hola, qué gran. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Vos preferís, digamos, presentación austera o el hombre que... No, no, austera. ¿Modo bronce? No, no, austera, austera. Pero vos cómo te presentás, digamos, tu tarjeta personal, Fernando Bravo, coma... Locutor. Ya sabía, ya sabía. Sí, nada más. O animador de televisión o lo que sea, ¿no? Pero eso. ¿Pero para el Día del Periodista devolver los regalos? No, el Día del Periodista yo los celebro, me llevan muchos regalos y lo único que hago es no devolverlos. Simplemente. Yo reconozco y digo que no soy periodista. ¿Estás muy malentendido? No es mi problema. Claro, no es mi problema. Se insisten. Exactamente. Bueno, algunos, como son los periodistas, los números que impresionan. Bravo Continental, 12 años al aire. Antes habías estado en Del Plata, creo que 13 años al aire. Al aire también, mi domicilio es el aire, es tu gran frase, porque trabajaste en todas las radios. 54 años de aire, ¿tenés? Sí, sí, del 67 que empecé hasta ahora, sí. Creo que son 54 años, una cosa por el estilo. Sí, 54 años. Bien. Obviamente empecé en una etapa previa a haberme recibido de locutor, porque empecé transmitiendo carreras de autos en la etapa que estaba en el ICER cursando la carrera de locutor, ¿no? Dos años, y después ya cuando me recibí en el 68, fin del 68, ya en el 69, oficialmente empecé a trabajar con carnet en la mano. En aquellos años, ¿viste? El carnet era casi una suerte de requisito imprescindible para trabajar, sobre todo en el mundo de la radio. A lo mejor en la tele no tanto, pero en el mundo de la radio era una situación en que los locutores debían ser, o las personas que conducían los programas... Tenían que tener carnet. Tenían que ser locutores. En aquellos años esto se daba con una mayor frecuencia, hoy por hoy las radios están prácticamente conducidas por periodistas. Somos muy pocos los locutores que encabezamos equipos de trabajo, ¿no? Pero bueno, eso ha virado porque la radio también se ha hecho mucho más periodística. En aquellos años estaba más volcada al entretenimiento, al show, a la música. No tenía un tanto rigor periodístico como tiene hoy. Prácticamente lo periodístico de la radio en aquellos años, te estoy hablando del 69, el 70, eran los informativos. Y había muy pocos periodistas de opinión. Pero después esa cosa fue cambiando, ¿no? Bien. Fernando Bravo, bueno, hay tanta historia, pero hay mucho presente. Antes de pasar como a los platos calientes de actualidad, es que son, digamos, que es muy importante. Vos tenés una opinión, te escuchamos todas las tardes allí en Continental y vamos a hablar de los temas de actualidad. Pero quiero que vean, digamos, hay un hito en tu carrera que tiene que ver con la recuperación de la democracia. Quiero que vean un fragmento, y yo sé por qué les digo, vean, acto de Alfonsín, año 83, en la 9 de julio. ¿Quién es uno de los locutores? Fernando Bravo. La Argentina honesta que quiere a su gente. Está habituado, pero es fuerte escuchar, es decir, se acaba la dictadura. Se acaba la corrupción. Se acaba la corrupción. Bueno, una promesa se... Una le vino bien y otra no. Bien. ¿Y vos qué hacías exactamente? ¿Qué hiciste exactamente? En realidad no fui yo el único. Estaba Graciela Mancuso, estaba el negro Miguel Ángel Merellano, y estaba otro locutor, Eduardo... Daniel Ruiz. Y bueno, nos alternábamos en las presentaciones de los distintos oradores, porque en el acto ese de la 9 de julio, el primer orador fue Jesús Rodríguez, que militaba en la juventud radical, ¿no? La coordinadora. La coordinadora, efectivamente. Exactamente. Y después, bueno, vinieron otros oradores, así que nos íbamos relevando. Y a mí me tocó el momento de Alfonsín. Yo había hecho otro acto de Alfonsín, que fue el de Ferro, que fue un acto muy, muy fuerte. ¿Y cómo lo presentan? Muy fuerte. ¿Por ahí te acordás? ¿Cómo decías? ¿Y ahora? Yo no... ¿Cómo era la fórmula? No recuerdo. Yo sospecho que en aquel momento serían pocas palabras, porque tampoco uno estaba autorizado para elaborar un discurso de presentación muy grande. Habrá sido, bueno, señoras, señores, para cerrar este acto de la Unión Cívica Radical, habla el doctor Raúl Alfonsín. Lo que sí, yo recuerdo que era estremecedor el griterío de la gente. Mucha gente me ha preguntado a mí, pero... Porque ahí hubo como un millón de personas. En la 9 de julio llegaba hasta la avenida Independencia, un poco más la gente, ¿no? Dice, che... Digo, no, eso es todo negro. Vos veías las primeras dos filas, tres filas, que es el termómetro en lo que tenés que mirar para saber cómo esas tres primeras filas reaccionan ante lo que vos podés llegar a... ¿Y cómo era tu compromiso con ese momento? ¿Tu compromiso con Alfonsín? Mirá, compromiso... La historia indicaba que aquellas personas que trabajaban en los medios debían ser lo más neutrales posible y no embanderarse con un partido político. Sobre todo porque el peronismo proscribió a mucha gente que no pensaba como él. Entonces, nada, simplemente que había que cuidarse. Pero yo sentí que había un quiebre. En el año 83 era fundamental que Alfonsín ganara las elecciones. ¿Por qué? Porque la refundación de la democracia iba a tener otro sentido. La prueba está que hubo juicio a las juntas, la prueba está con una valorización de las instituciones, y la prueba está que el cimiento de la democracia aún hoy, aún hoy, dicen que es gracias a Alfonsín. Y de otro lado había un pacto cívico-militar que ese peronismo impulsaba. Exactamente. Lo importante, vos decís, de lo del juicio a la Junta. Exactamente. El peronismo que no estuvo en la CONADEP, digamos, en ese momento. ¿Cómo, cómo? Que no estuvo en la CONADEP, digamos, el peronismo. Claro, exactamente. Entonces, a mí me parece que era un momento clave en la historia argentina, que había que juzgarse por esa posibilidad. Por eso lo hice. Y yo siento que hoy estamos en una instancia, no digo igual, pero parecida, en la cual hoy por hoy hay que votar para fortalecer las instituciones y para que nuestro país no mire hacia otros modelos, sino que mire hacia un modelo argentino, de respeto a las instituciones, de valorización de la democracia y todo lo demás, ¿no? Bien. ¿Vos creés que se juega algo fuerte entonces en estas elecciones? Totalmente. 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 Se juegan cosas muy fuertes porque vamos a convenir que el gobierno de Alberto Fernández ha virado a una situación que nadie imaginaba en el momento que ganó las elecciones. ¿Vos imaginaste este Alberto? Digamos, yo no, a mí no soy muy amigo de, después se levanta el dedo y era obvio que iba, como el diario del lunes, fácil levantar el dedo, pero te imaginabas esto y cómo te sentís con este gobierno actual. Mirá, yo creo que para saber si un tipo es rengo hay que verlo caminar. Claro. Y finalmente, después que Alberto ganó las elecciones, empezó, digamos, esta inclinación muy, para mí, muy marcada del gobierno a las primeras necesidades judiciales de la vicepresidenta de la Nación y, segundo, a un modelo de país que está más en la cabeza de Cristina que en la cabeza de Alberto. Bien. ¿Y cómo te sentís hablando de política? ¿Lo hacés todos los días en la radio? No, yo soy un ciudadano de a pie que tiene la posibilidad de tener un micrófono que habla y dice lo que piensa y no otra cosa, no me siento en ningún lugar diferente a este que te cuento, ¿no? ¿Puedo cortar este clima e ir a una cosa que me interesa como muchacho argentino de los 70? Yo te tengo en la tapa de dos discos a voz de alta tensión. Sí, sí, sí. Tenías que recordarlo. Los escucho todo el tiempo. Tú ven a hacer alta tensión para ir abajo. Diría Adrián Amado, recuerden que la mitad de los argentinos tiene menos de 30 años. Por eso mismo, va a ser pedagógico. La mitad de la puesta. El discos de colores, tiene discos de colores. Tiene discos de colores y de blanco y negro. Alta tensión, un programa donde era increíble, a los que vinieron después en la época de MTV era increíble. Ponían una canción y había 10, 20 chicos que bailaban. Y eso era todo. Sí. Bueno, eso era todo, pero la compañía de discos vivía de eso. Claro. De ese todo. De ese todo. De eso era todo, vivía. Sí, y era... Era el prototipo del YouTube, para explicarle a los chicos. Era un YouTube, pero en la televisión. Claro. Vos sabés que es increíble, porque ese programa, fíjate vos la popularidad que tuvo, y ese programa se emitía en los mediodías de Canal 13, a la una de la tarde, durante una hora, creo que era una hora, creo. Una hora, una hora o dos. No, una hora. ¿Los sábados? Los sábados. Una hora. ¿Qué pasa realmente? Vos no tenés el disco de alta tensión. ¿Dónde saliste? Lo que pasa es que fue en un momento estelar para las compañías de discos. Claro. Cuando se sacaba un disco de alta tensión, de los discos de colores, solían vender por tirada 100.000 discos. No sé si te queda claro. 100.000 discos. Apuntalados por un programa de televisión y obviamente por la popularidad de los... En un país que tiene la mitad de la población que tiene ahora. Exactamente. ¿No tienen el disco de colores de alta tensión ustedes? No, te quedaste solo en esta, Osvaldo. Pero tomando un poco la idea de los programas en que participaste, si uno te invitara a elegir uno o dos en donde fuiste, voy a hacer un poco de póster, plenamente feliz. La connotación de un póster un poco empalagoso. Mirá, todos los programas me hicieron felices. Porque en el momento que uno hace un programa que tiene la posibilidad de trabajar, que desarrolla su profesión con distintos perfiles, o juegos, o periodísticos, o entretenimientos, o programas evocativos como fue el siglo XX de Cambalache, todo programa te enriquece. Es muy difícil elegir un niño, un niño de entre toda la colonia, digamos. Para mí todos los programas fueron enriquecedores. Tengo de todos ellos un gran recuerdo. La campana de cristal me abrió las puertas para hacer ese programa primero y me dio la posibilidad de llegar a la tele y a partir de ese momento empezar a trabajar con cierta continuidad. En esos años, mirá, yo tengo... Increíble. En esos años yo hice la pelea Buenavena-Cley. Sin enterarme... ¿Recuerda el año? De la... 70. Diciembre de 1970. Pero, a ver, la hice. Participé en la transmisión. Como ese año 70, también participé en la transmisión de México 70, que fue el mundial que Argentina no fue. Estaba en el canal. Y entonces, ahí en el canal empezás a hacer otras cosas y te dan la posibilidad de... Yo ahora miro en la historia aquel acontecimiento deportivo que me tocó vivir de cerca y medio como que me tengo que pellizcar para saber si... Pero eso te iba a preguntar, Amos. ¿Cómo es cuando vos recordás y te... Pero en ese hito, en ese manual de historia, yo participé, estuve ahí. Sí, sí. Y a la vez plenamente vigente, porque, digamos, no te sacamos de un blanco y negro, te escuchamos todos los días. Bueno, te agradezco, pero... Y son las cosas que esta profesión, de pronto, encrucijadas, que te plantea y que de pronto tenés la posibilidad de hacerlo. Y en el momento que lo hacés, a lo mejor no tomás la dimensión de lo que efectivamente va a suceder con ese acontecimiento. ¿Y la pareja que más química hubo fue con TT? Yo tuve buena relación con todas mis compañeras. Yo hice 20 mujeres con Mónica Gutiérrez en el Canal 7 o... Sí, en ATC. Hicimos 20 mujeres, tuve buena compañía. Hice con Gachi Ferrari un programa que es muy curioso. Se llamó A Todo Color. Precisamente en ATC, ¿no? Que tuvimos un episodio muy fuerte ahí en ese programa. Casi se nos muere una persona en cámara por una prueba que habían invitado. ¿Por unas motos? No, con una apnea estática. Habían hecho un cuadrado de acrílico y la persona tenía que sumergirse a ver cuánto tiempo aguantaba. Pero participaban espontáneos, no participaba gente entrenada. Y fue un chico y, bueno, en un momento empezó a tener convulsiones en el agua y, bueno, lo sacamos, pero fue un disgusto grande. Usaban la explanada de ATC de afuera. Sí, también. Bazar está en su Disneylandia participada. Lo vi todos. La campana que está, ustedes no se acuerdan. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Yo tuve el carnet, esto y cierro y vamos para adelante. Siempre te quiero ganarle en esta a Osvaldo Bazán. Yo tuve el carnet de ATC, era sete socio de ATC, era el cine. Y había una carpa al lado del edificio nuevo de ATC en donde se transmitían los primeros, las primeras imágenes en color, que vos después en el 85. Y vos entrabas, hacías una fila y estaban los primeros, las primeras telas. Yo fui con mi padre, me llevó y lo primero que vi yo en color en mi vida fue la novela Andrea Celeste que te rompía la cabeza. Que vos, ¿cómo es eso tiene colores? Y para mí era una chiquita en blanco y negro, grisa lo sumó. Claro, claro. ¿Bazán te gané o no? No, porque unos años antes yo había venido a un programa de acá de Canal 13 que se llama Este es mi mundo, por no te acordás. Estaba Julieta Magaña, era al principio de los 70 y tengo la foto con dos ruedas gigantes que había en ese programa. Bueno, déjeme competir, porque yo compartí radio con él en Radio del Plata, así que no sé si no le gano, porque lo cruzaba todos los días. No, yo una sola cosa voy a pedir en una cuestión de prevención personal. Cuando hablan de estos programas en los cuales yo estoy involucrado, la edad, traten de ocultarla. Vamos a renovar un poco porque esta gente... No, ¿terminó la lluvia de Naftalina? No, pero yo creo que... Los dinosaurios se extinguen cuando caen Naftalina. Pero me parece muy valioso porque nosotros estamos justamente hablando del proceso de transformación de la televisión, los que estamos hoy participando, vemos muchos cambios. ¿Cuál es la perspectiva? Hay pocas personas que puedan tener toda la película en su experiencia. ¿Cuáles son los cambios que estás viendo con relación a aquella televisión que se hacía 20, 30 años atrás? Bueno, yo creo que la televisión hoy es mucho más... No sé si el término es adecuado, pero un poquito más salvaje que lo que era aquella televisión que era comparada, me parece que era más naif, mucho más ingenuo. Yo hice un programa en el Canal 13 también, un programa que se llamó La Muela del Juicio y ahí nos peleábamos. Yo hasta inclusive nos agarramos a piña con Biasati porque era un programa que tenía un juego como si fuera precisamente un juicio, se enjuiciaba a una persona, había gente que la defendía, gente que la atacaba y había un jurado de 13 personas que finalmente al final de la semana porque era diario, decían si era culpable o inocente. Y era una disputa, un juego periodístico que hacía. Trabajaba Biasati y José de Ser eran los fiscales y yo y Ricardo Jordán, periodista de espectáculo muy querido, éramos los defensores y Geno Díaz era el juez el que manejaba y después estaba el jurado y nos peleábamos mucho pero era una pelea muy inocente a comparación de lo que uno hoy ve en muchísimos programas donde efectivamente el listón está puesto de una manera muy alta. Yo a esa televisión no me adecuo. Ese programa aparte después fue todo un movimiento y hicieron el gato negro y el gato blanco también era parecido. No, eso lo hacía Lucho Viles con el Víctor Suero el juicio del gato. Hoy estoy haciendo esto, estoy con una soga sacándolo del pasado Bazán y no lo puedo sacar y voy a probar de esta manera. Luis Petri está el diputado de Juntos por el Cambio vamos a hablar de tema vacuna finalmente la ministra Bisotti anunció que habría un acuerdo o que hay un acuerdo con Pfizer por 20 millones de dosis. Petri está allí a ver bueno está muteado como dicen a ver podemos tener el audio de Petri hola me escuchás Diego ahora resucitó la voz de Petri bueno cuál es tu mirada sobre este acuerdo que se anunció hoy del Ministerio de Salud bueno primero hay que hay que estar feliz porque se consigue por lo pronto celebrar un acuerdo con un laboratorio que el gobierno había omitido considerar a la hora de contratar vacunas pero por el otro lado se confirman las mentiras Diego del gobierno porque no había que entregar los glaciares como dijeron en su momento que era una de las condiciones que ponía Pfizer porque era necesario modificar la ley de vacunas el gobierno se negó a modificar la ley de vacunas en innumerables oportunidades porque no era indigno contratar con Pfizer porque además el gobierno no tenía que hacer de la vacuna una cuestión geopolítica o ideológica sino que tenía que cuidar la salud de los argentinos no se tenía que pintar la cara de rojo el gobierno sino que se la tenía que pintar de celeste y blanco pero además esto tuvo un costo porque nosotros nos perdimos la posibilidad de contar con 13 millones de vacunas que hubiesen permitido salvar miles de vidas de argentinos hoy estamos lamentando más de 104 mil muertos en la república argentina y esa historia se podría haber revertido si en definitiva el gobierno en lugar de contratar con laboratorios rusos o chinos o mirar simplemente por preferencias ideológicas a quien contratar hubiese contratado con todos los laboratorios fijate lo que dice Nicolini en la carta que le envía al laboratorio ruso que fabrica la vacuna Sputnik estamos luchando por su vacuna no tenían que luchar por la vacuna Sputnik tenían que luchar por la salud y por la vida de los argentinos y si hoy contratan con Pfizer Diego y si lo hicieron la semana pasada con Moderna no es en definitiva porque estén gustosos de hacerlo sino que es por la presión social creo que los padres autoconvocados y también la oposición claro exactamente creo que han sido definitorios y además por el temor de las urnas si vos pensás por qué en definitiva terminó el gobierno celebrando contratos con los laboratorios norteamericanos a los cuales se esquivó durante todo este proceso pensá que la República Argentina en el 2020 celebró contrato con tres laboratorios y en definitiva privó a millones de argentinos de contar con la vacuna hoy tenemos Diego 14% de la población vacunada con dos dosis Chile tiene el 60% de la población vacunada con dos dosis Uruguay el 62% nosotros en definitiva estábamos muy atrasados en la vacunación y con un riesgo doble que es que tenemos 7 millones de personas vacunadas con la vacuna Sputnik que están esperando la segunda dosis y que se corresponden a los sectores etarios más elevados y que corren mayor riesgo de muerte en caso de padecer el coronavirus Pablo ahora el gobierno dice que agosto va a ser el mes de las segundas dosis no servirá quizás un acuerdo de Moderna y esto de Pfizer para terminar de cumplir este objetivo que realmente no importa quién gobierne o la oposición sino hay un montón de gente que está mirando que está esperando su segunda dosis y no le llega El gobierno debería explicar mejor vacunar más y dejar de hacer pronósticos porque viene errando a todos los pronósticos tenemos un ritmo de vacunación de 350 mil personas por día aún vacunando todos los días que restan con segundas dosis necesitaríamos por lo menos dos meses para llegar al 53% de la población que hoy tiene una dosis para que complete su segundo esquema de vacunación sigue emitiendo sigue jugando con la salud de los argentinos en definitiva no era ni salud ni economía ni educación eran todas juntas y el gobierno en definitiva terminó incumpliendo con esto pensemos que el ex ministro de salud decía que en el mes de julio la población iba a adquirir la inmunidad del rebaño y en el mes de septiembre iba a estar totalmente vacunada y la verdad es que en el mes de agosto se va a avanzar pero van a haber muchísimas personas que se van a quedar esperando su segunda dosis y con los plazos vencidos conforme a los propios pronósticos que hacía el gobierno de los 30 60 y 90 días ¿no? Petri muchas gracias un abrazo grande para ustedes bueno muy bien Fernando vos estás vacunado sí ¿qué te tocó? me tocó la Sinopharm bien y no te olvides que yo tengo 77 años y entonces tuve digamos de alguna manera prioridad por una cuestión de rango etario ¿no? pero en un momento ¿por qué tengo las dos? porque hay gente que a lo mejor padece con la espunda y que no ha podido conseguir la segunda porque yo no sé si ustedes recuerdan que en un momento después que nos vacunamos con la Sinopharm al poco tiempo cuando había pasado apenas no sé un mes y pico corrió el rumor de que no venían más la Sinopharm es que el gobierno chino iba a cerrar y iba a vacunar para un aniversario importante de la revolución exactamente y entonces bueno hubo un cierto temor de que nos quedáramos colgados de que no hubiese la segunda dosis y entonces bueno ni bien compraron llegó rápidamente nos inocularon la segunda dosis bueno el punto que marca él es una de las paradojas que estamos viviendo porque no solamente por esa escasez sino también porque el fabricante exigió que no se ampliara estos tres meses que se pusieron para las otras vacunas pero hoy te encontrás que gente incluso más joven que tiene Sinopharm tiene las dos dosis y estos 6, 7 millones de personas están mayores de 60 no pueden conseguir la segunda dosis exactamente como viste la campaña de vacunación en general y la gestión de pandemia y yo creo que levanta mucha crítica me parece que los números como en el caso de lo que ha dado Petri recién son contundentes la realidad también lo marca nosotros hemos llegado a una cantidad de muertos realmente escalofriante es muy doloroso que uno diariamente cuando das un informativo en la radio son 300 y pico 400 y pico realmente es muy doloroso yo creo que se ha manejado mal y yo creo que el secreto ha sido que no se abrieron todas las bocas posibles para que las vacunas llegaran al país y si se trabajó prácticamente con la posibilidad de las vacunas rusas y las chinas y por una no sé si ideológico lo que sea pero esto es lo que se dice pero se cerraron muchas puertas que ahora curiosamente se están abriendo bueno se abrieron lo decía Petri y lo venimos diciendo porque nosotros entrevistamos a papás y madres también de la red vacuname y ellos fueron claves porque empujaron y acá pasa un poco lo mismo que con la presencialidad digamos también parte de la sociedad civil en los padres organizados empujó visibilizó y le contó al gobierno que hay una enorme cantidad de gente incluso probablemente muchos votantes del propio Alberto Fernández en la presidencial muy enojados con poco argumento para explicar por qué no estaban las clases presenciales tardaron en volver las presenciales tardaron en modificar el vía un DNU la ley de vacunas el gobierno pierde meses obcecado en algunas ideas que después no puede argumentar bien ¿no? Sí después prácticamente yo creo que la presión social ejerce una presión lo suficientemente intensa como para que el gobierno tome estas decisiones ¿no? El tema es que no, no, no el tema de la presencialidad que comentás Diego es claramente claramente eso e inclusive en muchos casos ha habido algunas contradicciones de funcionarios muy referentes que uno ha dicho una cosa y otro ha dicho otra cosa el otro día ¿no? A Trota lo han desmentido muchas veces también ¿no? El tema es que todas las idas y vueltas que ha habido con las vacunas no nos enteramos nadie nos dijo porque el presidente dice me querían hacer cosas que me daban vergüenza que me violentaban digo ¿qué cosas? ¿qué es lo que pasó con el contrato de Pfizer? ¿fue tan grave tardar tanto tiempo para conseguir que finalmente esta vacuna llegue a la Argentina? No sabemos todavía cuál fue la negociación con Sputnik ¿qué pasó? Cuando Nicolini dice no podemos seguir defendiéndolos no podemos seguir trabajando por ustedes peleando por ustedes ¿qué quiere decir? Yo creo que la carta de Nicolini es el más claro ejemplo de cómo era la relación del gobierno con las vacunas inclusive está pidiendo por favor no me abandones Mientras el gobierno está diciendo que la vacunación está perfecta está todo bien y es la mayor de la historia en realidad nos entramos por una carta que el gobierno cree que no está todo bien Pero recordemos los perfiles épicos que han tenido algunas presentaciones de alguna por ejemplo lo de AstraZeneca con Hugo Sigman y aquello fue como que de pronto no sé pero era épica la presentación la puesta en escena Bueno el llanto de la azafata la llegada a la luna que lo que parecía la llegada a la luna era la venida de las vacunas y se festejó como una situación épica y bueno lo que mostró el contrato de Nicolini que trascendió es justamente la dependencia con un proveedor que no tenía ni un cronograma para ofrecer claro ni había información más allá que efectivamente y por suerte la Sputnik sobre todo la 1 es muy altamente protectora Claro pero el punto de la ética explica muchísimas cosas Argentina se apuró a empezar a vacunar la idea de esa obsesión porque en diciembre se tenía que empezar a vacunar hizo que en ese momento no había más disponibilidad que las de Sputnik entonces se empezó en Sputnik pero si vos ves el gráfico hasta prácticamente fin de febrero no se consiguieron vacunas es la fecha en que empezó a vacunar Uruguay y Uruguay tiene el 60% de la población con los dos y decir seamos justos Adri también había mucha presión nosotros mismos de los medios y la ciudadanía también quería que llegaran vacunas dame la que haya la mejor posible pero ahora descubrimos que no era la mejor posible porque le falta el segundo componente ese es el problema está claro que el no haber cerrado con Pfizer fue el gran error sanitario y político de este gobierno yo creo que si este porque acordémonos lo que lo veíamos acá en el programa las pruebas en el hospital militar que se hicieron primero acá así hubiera sido una entrega chica de vacunas en diciembre enero y febrero de Pfizer si hubiera empezado una vacunación muy activa y el gobierno se hubiera parado mejor ante la situación política y sanitaria distinta o sea la suerte de Ginés hubiera sido otra si en ese momento hubieran arreglado porque la verdad rápidamente en diciembre enero y febrero vos hubieras vacunado y hubieras resuelto este problema político porque está bien lo que vos decías Alberto Fernández dijo que íbamos a vacunar millones en diciembre y ahí salió la urgencia hay un detallito también con la Pfizer no hubieran podido hacer esta vacunación en clubes en unidades básicas porque es una vacuna muy especializada que solo se hubiera podido hacer en los centros hospitalarios que fue los que se excluyeron del plan de vacunación entonces también ahí hay una decisión sanitaria y política que hoy tenemos que empezar a considerar en ese momento en el apuro dijimos bueno está bien pero hay una sanitaria, política y podemos desconfiar esta económica hasta que no nos enteremos de qué fue lo que pasó hubo corrupción no lo sabemos no fue claramente no se arregló con Pfizer por guita es eso bueno no lo sabemos y tiene que haber investigación al respecto Fernando vos estuviste al aire durante todos los ciclos kirchneristas creo que en algún momento incluso tuviste algún inconveniente saliendo de la radio ahí cuando estaba en Rivadavia continental creo que fue para 2010 el fallecimiento de Néstor y demás con Alfredo cuando estabas con Alfredo Leuco y no la pasaron del todo bien no era caracterizaba ese momento de relación del kirchnerismo con los medios después del campo etcétera lo que sabemos Mañeto digamos el repertorio conocido ¿cómo ves ahora la relación del gobierno con los medios? ¿se parece se parece menos a aquel kirchnerismo? no creo que hay una no es tan beligerante me parece la situación ahora con los medios siempre tiene una mirada de los famosos medios hegemónicos y la prensa tal cosa tal otra pero yo creo que pasó el tiempo de los escraches en la Plaza de Mayo como sucedió y todo lo demás me parece que que no yo creo que la gente está jugando un rol a ver ¿cómo es? sí yo creo que la gente está jugando un rol está jugando un rol de ganar la calle de estar presente de elevar su voz de pelear por las clases presenciales yo creo que la gente está jugando un rol y ese rol también me parece que implícitamente está en un respaldo al periodismo crítico ¿no? ahí hay algo ¿no? porque recuerdan aquella famosa frase de Cristina y si no te gusta armate un partido político y presentate elecciones como si la única instancia de modificar algo fuera en las urnas que claramente es un mojón fundamental pero lo que vos planteás es y lo que estamos viendo digamos que la sociedad civil puede empujar y ya no dice que se vayan todos dice que da y cambia la ley cambia la ley de vacunas y tengo voz y tengo voto y quiero hacerme oír si si pasa eso pasó en san nicolás el 9 de julio también una concentración importante y pasa en otros momentos digamos que la gente gana la calle y hace sentir su malestar por una cosa o por otra ¿vos lo habías visto alguna vez esto para cerrar esta cuestión? no mirá algo de que vos yo creo que en términos de recuerdos más recientes yo no los tengo con tanta precisión en algunos acontecimientos puntuales si se ha movilizado la gente y todo lo demás recordábamos el año 83 eso también es una movilización que hay que tener en cuenta pero digamos por cuestiones puntuales circunstanciales coyunturales elegir una fecha decir bueno a ver las redes sociales movilizan que dentro de 10 días va a haber una concentración eso es nuevo vos antes hablabas de que esta elección era clave casi clave como por ahí podría haber sido la del 83 ¿y cómo ves a la oposición? el otro día lo dijo Broda dijo si el Congreso si se pierde en esta elección en el Congreso se pavimenta el camino a Venezuela yo creo que algo de razón tiene ¿pensás como Broda? sí por eso por eso que te menciono claro ¿y cómo ves a la oposición o fenómenos como el tema? lo pienso como concepto general porque además el gobierno no disimula sus acercamientos claramente no lo disimula hoy mismo no ha apoyado la protesta y el reclamo por la vulneración de los derechos humanos en Cuba Silvio Rodríguez Pablo Milanés que no se lo puede tildar de opositores Silvio Rodríguez fue a pelear Argelia en nombre de la revolución cubana Pablo Milanés ha sido un verdadero exponente de la cultura y de la revolución Padura que vive adentro de Cuba y también ha tenido una posición crítica sobre los arrestos y demás ellos tres mirá lo que te nombro Silvio Rodríguez Pablo Milanés y Padura tres referentes indiscutibles del pensamiento y de la cultura cubana y ellos han criticado esto y han criticado los arrestos y han criticado las detenciones y Argentina no y Argentina no le cuesta mucho a Argentina le costó con Nicaragua después algo dijo pero siempre medio entre lenguas ni hablar Venezuela ahí hay como una roca dura de un núcleo duro del kirchnerismo al que ni el propio Alberto Fernández quiere transgredir o des decir vos lo conocías de antes Alberto Fernández habías tenido algún trato por fuera de no lo debo haber lo debo haber entrevistado un par de veces pero no no tengo historia no tengo historia con él de relación y de trato bien yo creo que hablando de Alberto Fernández podríamos decir aló que es 4 de julio no ya pasó que está en la embajada busquenme me encontrarán en el país de la libertad ponete de pie Diego si canta el himno de los Estados Unidos de Norteamérica irrespetuoso los hicieron arrodillar ante Pfizer lo que lo que Máximo Kirchner le dijo no quiero verlos arrodillados a mi nadie me hace arrodillar bueno pero no se se arrodilló solo hoy le comentaba a mi gran amigo Joe Biden que me paso entre 6 y 7 horas por día mirándolo a Bonadeo solo para ver los atletas de Estados Unidos está muy bien y los soviéticos no 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 me detengo sobre todo en el bolet de playero femenino soviéticas no el bolet de playero femenino es una cosa ese tema le voy a pedir por favor que ni toque porque hay un libro de entradas a olivos que quema ¿eh? ¿cómo te va a bebé? ¿bebé? perdón perdón y claramente quiero decir que Cuba es una dictadura y que Nicaragua también y que tenemos que agradecer al pueblo norteamericano que nos ha mandado la vacuna de Pfizer y antes la de Moderna 3.5 por eso el pecho se me infla de Pfizer de Pfizer de qué sé yo estamos acá festejando con Víctor Heredia con Carlito Heller con Ignacio Popani también ese es otro que cantaba traeme la Pfizer ¿no? dame la Pfizer quiero la Pfizer viva Juan Domingo Pfizer dame la Pfizer los domingos en familia una caja de sorpresas grande qué creativo que es Ignacio es el giro es olímpico hablando de Japón es olímpico el giro pero nos celebramos bienvenidas las 20 millones de Pfizer ¿o no? están llegando las Pfizer estamos ganando está muy bien estamos ganando si quieren venir que vengan les presentaremos batalla igual nosotros ya tenemos todas las dos dosis de Sputnik de febrero así que qué sé yo ya estamos estamos jugadísimos bueno muy bien ahí es como se ríe Adriana a ver no cortela le pido por favor no haga algo impropio deje humildemente esta frase es elegante déjenos cuidando si querés te vas a buscar con el remis y te llevo a la quinta no cortela está Fernando Bravo con nosotros quiero decirles Fernando que es alfoncinista como Leandro Santoro podría ir de candidato mío podría ir de candidato como usted había revitido me encanta la risa de Fernando porque se parece a la mía bueno muy bien presidente gracias me encanta qué lindo era siglo XX y Camalache cuando estaba con Tete serena mujer bueno cortela y hablando de cosas de antes como le gusta Navazán ponga liquid paper en el libro de entradas porque se nota son mirones ustedes y bueno son mirones adiós gracias déjenme cuidarlo basta chanchos bien y esto es así y todos los días hablar con alguien vía tarico bueno estábamos hablando de Alberto no había una relación antes y vos y vos lo ves ahora y cómo imaginás el desarrollo de esto porque es cierto que él hablando de Alfonsín se presentó en sesiones inaugurales invocando Alfonsín y con un discurso más socialdemócrata y pasaron cosas y este es otro presidente sí yo creo que las circunstancias también lo han lo han empujado me parece a respetar algunos patrones y algunos comportamientos claramente vamos a ver cómo termina esta historia estamos en la mitad del partido ¿no? y Pablo te preguntaba algo claro yo preguntaba cómo ves vos decís es clave esta elección pero cómo ves a la oposición lo que se muestra distinto ¿qué te parece un fenómeno como el de Manes apareciendo en la escena política? y hay que verlo también eso Pablito sería muy arriesgado hacer una opinión ahora de la suerte que puede correr Manes y demás me parece que tiene que tener cuidado ha habido algunas declaraciones ahora ya que lo plantean o lo presentan digamos con alguna cierta ruptura con todo el grupo de la coalición ha sido inventivo por Lolita el tema del impuesto a los porteños eso dijo quería contar eso para la reta dijo eso lo que plantea Fernando es dijo sería no queremos imaginarnos que la campaña se está pagando con el impuesto de los impuestos de los porteños sí 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 también no sé hay que ver viste estamos muy en el comienzo de todo esto hay que ver cómo crece dónde se coloca si es realmente el paso por el congreso que lo que pretende Facundo llegar a ser una tarea política para luego arribar a una postulación presidencial como se pero me parece que todo está en pañales hay que ver cómo se desarrolla cómo se desarrolla todo esto si los cambios de jurisdicciones dan los resultados que dan que no dan yo creo que los cambios de jurisdicciones ya es parte del anecdotario porque acá muchísimos políticos han cambiado desde la propia vicepresidenta de la nación para abajo muchísimos han cambiado de jurisdicción el propio Kicillof que de pronto es gobernador de la provincia de Buenos Aires pero en nombre de la capital y diputado por la capital viviendo en la capital y todo lo demás y Vidal fue históricamente una mujer de la capital y luego ahora terminó siendo gobernadora de la provincia de Buenos Aires ahora retorna a la capital es parte migrado del anecdotario ahora el gobierno alegó muchas veces que estábamos viviendo circunstancias excepcionales con esa perspectiva histórica recuerda algún otro momento así tan de tanta crisis profunda en la Argentina con cual lo equipara y no tengo tanta información soy un ciudadano que ha estado presente en la Argentina que nunca se ha ido de más y estar en los medios te da privilegio yo creo que estamos en una situación siempre de emergencia yo no no siento que hayamos tenido grandes tiempos de tranquilidad alguien puede llegar a decir yo creo que los primeros años de Alfonsín fueron de tranquilidad se estaba construyendo y demás y después la economía juega un rol que es imposible de torcer y en cuanto a libertades en cuanto a libertades cuando se sintió más libre para trabajar no yo siento que que la libertad nunca la hemos perdido lo que sí he sentido que muchas veces los reflejos de esa libertad han sido virulentos como en el caso del día que nos tuvimos que ir espalda con la espalda con el Alfredo y con la policía este de la radio ¿no? después de ese episodio yo tuve dos episodios ese y otro día que salía de una reunión en la calle Corrientes y había gente que había ido a un acto a tribunales para apuntalar la ley de medios y cuando se desconcentraban yo iba camino a la playa de estacionamiento que estaba abajo del obelisco así que tuve que caminar ahí como tres cuadras por la avenida Corrientes y me individualizaron y me me acompañaron dos cuadras insultándome cara a cara ese día tuve realmente mucho mucho miedo grupos de fanáticos que se yo te puede pasar ¿no? lo que pasa es que si desde lo más alto del poder se inflama el discurso bueno la interpretación en las bases no va a faltar el disruptivo el loco que se sobregire ¿no? también es cierto yo creo que la libertad la tenemos me parece que la libertad de expresión de decir la tenemos el tema es a veces los reflejos la descalificación y todo lo demás ¿no? que hemos tenido en muchas veces bien vamos a hacer una tanda ustedes observaron el pin en el saco la elegancia de Fernando hermoso que contá que es un micrófono un micrófono tenía cuatro micrófonos uno se lo regalé a Cacho Fontana que era un micrófono cacerola de los antiguos después tengo este este lo usé en la tapa de mi libro y lo quiero bastante después tengo otros dos otro chiquitito y otro más moderno me los compré en Nueva York en un en un museo de la de las artes visuales y demás me lo compré como un chistecito y lo uso y siempre alguien me lo elogia bueno bien fiel representante de una parte enorme de la vida de Fernando 54 años de aire ustedes lo ven impecable vamos a una tanda y quiero venderles algo en un esfuerzo de producción tremendo Maxi Chani y nuestros productores fueron a la casa de Bazán y trajeron el disco de alta tensión para compartir ahí lo tienen ahí está ahí está se están llenando las redes sociales con este disco estaba abajo con los discos de alta tensión se están llenando las redes sociales porque lo pedimos y toda la gente lo tiene en su casa y se acuerdan bien muy bien ahí bien entonces damos una vuelta de naftalina y ya estamos con ustedes dale bueno que invitado hoy Fernando Bravo vamos a compartir nunca hecho en televisión el momento emotivo que obviamente está hecho para forzar a la gente a llorar y ese tipo de cosas no lo vamos a lograr pero mira esta foto vamos a viajar en el tiempo opa esa foto esa radio todavía la conservo el mueble bien yo el otro día lo decía miré esa foto vos te das cuenta porque me dicen cabezón a mi hay una desproporción con el físico de ese pibe bien vamos a hacer este ejercicio porque ahí estaban Aida y Armando tus padres verdad si el Fernando de hoy le hablara si se puede poner la foto por favor a ese Fernando en un juego imaginario si pudieras decirle algo a ese chico que está fascinado con ese en ese momento era un mueble la radio era parte de un mueble que le dirías y es muy difícil poder decirle algo es muy difícil poder decirle algo ahí yo creo que ni siquiera sueños tendría de radio era que se yo mi casa seguramente de ahí salía el sonido que acompañaba a la familia la radio tiene esa particularidad de que ser el único medio que en la familia se hereda porque quien no ha tenido el recuerdo quien no tiene hoy el recuerdo de una radio en su casa de lo que escuchaban sus padres y que finalmente uno va comenzando también a disfrutar lo que me alegra al ver esa foto es que ese pibe que seguramente mi mamá y mi papá querrían que fuera devino en esto pero mis viejos me pudieron disfrutar me dejaron ser y me entusiasmaron y me empujaron también a que yo cumpliera mi sueño de ser este locutor así que tengo la alegría de que en ese tiempo de la vida mi vieja y mi viejo se desvivieron por mi Fernando como agradecerte bueno o sea te ponemos ramos de flores pero tuve ahí eh muy bien muy bien muy bien lo hicimos casi llorar que es un nuevo rubro los programas que casi hacen llorar muchas gracias de verdad un honor fue para nosotros bueno muchas gracias espero que lo hayan disfrutado en sus casas tanda